de árbitro mucho odio hay mucho odio aquí es interesante porque la mayoría de las superestrellas que entran en elimination chamber vienen de smackdown para mí también debate entre las marcas hay un irrespeto absoluto para el hogar por parte del universo y él parece estar en los grandes gente que seguramente quiere tomar prime y le da pena porque no puede comprar la botella y quieren que se la regalen yo te hice el comercial a mí sí me puedes dar una el esquinero lo esperaba el aire y se lanza con el lazo volador el lazo volador y en disposición con remoto la fuerza de el ley night y siendo presente cada vez que pienso en ese panorama y ahí está precisamente pensando en lo que significan esas probabilidades mañana cuidado buscaba la conducción y lo que encontró no fue exactamente lo que quería busca una navajita uno y dos brandy ojo sería otro también un hombre que pueda completar no sé quizás un sueño que hace rato había dejado en el pasado y también porque este campeón mundial por decima quinta vez huepa yo acabo de ver lo que acaba de hacer McIntyre y me pregunto como demonios alguien se atreve a usar su propia cabeza de arma y con tanto oírse hablando de armas y esta arma con ese brazo poderoso también está de efecto la gente lo adora interesante lo que hizo para impedir el conteo de la autoridad Logan Paul en la mesa de comentarios siempre hablando acertadamente bueno acaba de decir que siempre está dispuesto a hacer lo que sea para ganar eso es todo lo que necesita como estrategia y nada más me pregunto si llevará la manopla como le dijo Kevin Owens espero que lleves la manopla para usarle tu contra o más bien que te devuelva que no te dejen abordar el avión por tener la manopla esto es saboteo esto es saboteo ¿y saboteo de qué manera? porque cuando vio que estuvo en la mesa nadie vino se quedó ella sola esto es demasiado esto es demasiado tiene que ver una cosa con la otra Kevin Owens dijo ¿por qué este muchacho está ahí? yo voy a ir a ver de qué se trata la cosa uno no se puede poner a contar thoughts, foros espérate de la cancela puede ser todo para él será que perdemos un integrante de la cámara tan pocas horas del evento es posible que no me vaya fú fú fú